Una canción te hizo dormir, un beso, un adiós Me ves partir, siempre te llevo en mí Y que nadie te diga que no puedes ver Que las luces no te cierren Que tus gritos sean fuertes siempre Y que nadie te diga que no puedes ver Grita que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano Grita que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano Gota, gota, ruego que tu luz me traiga de regreso Una vida fatal, algo más que aguantar Nadie escucha, estás mal Y que nadie te diga que no puedes ver Grita que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano Grita que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano Ya no te sientas, solo hay muchos por ahí Y aunque tú no los veas, gritarán por ti Grita que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano Grita que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano Grita, grita, grita Grita que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano Grita, grita Grita